¿Cómo estás aprendiendo cosas buenas? Todas queremos ir a las eliminatorias, pero sabemos que son las que estén mejor van a tener la oportunidad Es bastante bonito el ambiente, me sentí bastante recibida y sin embargo dentro de la cancha ya es diferente Hay bastante nivel, sí, pienso que si le siguen metiendo como vienen, tenemos la posibilidad de clasificar Pues es bastante fuerte, tiene bastante experiencia, pero no me voy a quedar atrás y también voy a meterle Pienso que me ha ayudado bastante que empecé temprana edad y mi confianza que voy ganando poco a poco es algo que puedo ayudar a aportar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!